Un grupo de habitantes del fraccionamiento Jardines del Sur, ubicado en Santa Cruz, Jojo Gotlán, se manifestaron suspendiendo la excavación en el área recreativa de este lugar, obra con la cual la inmobiliaria Aguilar pretende abastecer con la toma de agua el fraccionamiento vecino que está en proceso de construcción. Los vecinos llaman a la Autoridad Municipal de Santa Cruz, Jojo Gotlán, a que se verifiquen las condiciones para las que otorga los permisos para construir fraccionamientos en este municipio, ya que la falta de agua es una constante. Señalaron que la inmobiliaria Aguilar incurre en un delito, ya que se está entrometiendo en una propiedad privada. El día de hoy nos encontramos con la noticia de que la inmobiliaria Aguilar ha determinado junto con la administración de este lugar que podían abrir una toma para poder sustentar el nuevo fraccionamiento que están abriendo cuando esto ya es propiedad privada. Entonces, sin la autorización de ninguno de los vecinos, allanaron, abrieron la reja y aparte están abriendo aquí. Nosotros en algunas ocasiones hemos sufrido de agua y tenemos muchos inconvenientes con la limpieza de lo mismo. No hemos podido llegar a un acuerdo para que la administración que ha metido inmobiliaria Aguilar se salga, pero esa administración debe trabajar en favor de todos los vecinos que habitamos aquí. Sin embargo, no es de esa manera. Toman determinaciones, allanan propiedad y están faltándonos el respeto a todos los que nos encontramos aquí. Y no hay justicia porque aparte de eso, nosotros ya pagamos, estamos con un bien que estamos cuidando como un patrimonio y en el momento que empiecen a meter agua hacia el otro fraccionamiento que debería de cumplir con ciertos estándares por Infonavit, su propia infraestructura, a nosotros nos van a quitar algo de lo que ya de por sí sufrimos. Les otorgan premios y demás a la constructora, pero la infraestructura tanto interna como externa no es buena. Y si a eso le añadimos que todavía quieren conectar la poca agua que tenemos para alimentar otros fraccionamientos, entonces, ¿qué va a pasar con todos los que habitamos aquí? Lo que le pedimos a las autoridades es que si les va a seguir autorizando que construyan fraccionamientos, que lo hagan con su propia infraestructura, como debe de ser, como lo determina lo que es la ley de condominios. Los vecinos del fraccionamiento Jardines del Sur manifestaron que es inconcebible que, aparte de la mala calidad con la que están hechas las casas, se siga dañando con estas acciones la construcción de este fraccionamiento. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.